Bueno, este año 2018 tenemos unas metas específicas del plan de desarrollo dentro de las cuales pues tenemos ya que iniciar con el proceso de zonas azules empezar con las zonas azules, la administración y todo el tema de señalización de las demás zonas queremos empezar con 10 zonas, hacer como un plan piloto con las 10 claro que primero vamos a hacer la sensibilización queremos hacer una capacitación en este tema a nivel municipal estamos mirando el escenario de la Cámara de Comercio para convocar a todos los ciudadanos facatativeños, a toda la comunidad facatativeña los actores viales para que estén en esa jornada explicarles qué son las zonas azules, en qué consisten las zonas azules cómo se va a manejar el tema, quién va a administrar el tema de zonas azules todo lo relacionado, aparte que vamos a ir local por local donde van a estar las zonas, gracias a los amigos comerciantes informándoles lo mismo, cómo va a ser, qué beneficios traen las zonas azules para el municipio porque lo que vemos es que traen más beneficios porque arreglan el tema del mal parqueo nos ayudan a recoger fondos para la administración es decir, para la Secretaría de Tránsito, para la empresa en desarrollo que es la que el alcalde quiere que sea la que administra las zonas azules y da trabajo a personas del municipio un trabajo ya formal donde ellos pueden tener mejores ingresos entonces vemos que es un buen proyecto ya están decretadas, usted lo sabe Giovanni por el decreto en el año 2002 la alcaldía del alcalde Henry Pérez que fue el que el Consejo Municipal mediante acuerdo municipal creó las zonas azules de facatativa hemos estado mirando yo estoy proyectando un decreto porque hay algunas zonas que en la época pues servían, ahorita ya no servirían en esta zona, entonces hay que suprimir algunas hay que crear unas nuevas donde vemos que ya hay problemática y de mal parqueo entonces hay que crearlas entonces estamos en ese proyecto estos dos o tres meses va a ser de sensibilización de capacitación de campañas con las personas de tránsito de la mano de la policía de tránsito para poder enseñarle a la gente que es lo que se va a hacer y pues empezar a ponerlas ya en práctica gracias 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 gracias